Que no me llamen Quiero estar solo aquí en la oscuridad No quiero el diario para saber de nadie Quiero olvidarte, olvidarte nada más Hoy necesito sacarte de mi mente Sentirme diferente, volver a comenzar Me siento solo, habiendo tanta gente Tú sigues en mi mente y yo quiero olvidar Quiero perder la memoria Que no queden ni cenizas de tu amor Quiero perder la memoria Y tus besos enterrarlos sin dolor Olvidar, olvidar, olvidar tu traición La memoria perder No sabería quién soy Hoy necesito sacarte de mi mente Sentirme diferente, volver a comenzar Me siento solo, habiendo tanta gente Tú sigues en mi mente y yo quiero olvidar Quiero perder la memoria Que no queden ni cenizas de tu amor Quiero perder la memoria Y tus besos enterrarlos sin dolor Olvidar, 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 olvidar tu traición La memoria perder La memoria perder No sabería quién soy Olvidar, 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 olvidar tu traición La memoria perder La memoria perder No sabería quién soy Olvidar, 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 olvidar tu traición La memoria perder La memoria perder